Entre policías, miembros de la seguridad del estado y encubiertos, se conforma todo un regimiento para vigilar al rapero Michael Osorbo, una de las figuras principales del movimiento San Isidro. Tal y como plantea la profesora de arte Anameli Ramos, otra figura clave de la joven institución, lo que está haciendo la dictadura es una especie de apartheid y saneamiento psicológico en San Isidro y sus alrededores. En Cuba, artistas y religiosos sufren la misma pesadilla. Estos son los inspectores de planificación física, ellos tres entraron sin pedir permiso a nuestra casa, violaron el domicilio y es más, salgan de mi casa ahora mismo, salgan todos de mi casa porque los voy a acusar, penalmente salgan, tú no tenías que haber dejado pasar a ellos ninguno, ahí está la seguridad del estado, está con ellos toda esa gente, esto es una directa, el mundo ya lo está viendo ustedes, le ponen multa, mira, esta es la iglesia misionera en Cuba, mira, míralos aquí como están saliendo de la iglesia, para que todo el mundo vea que es la iglesia, mira la iglesia, la cruz todo. No, 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 usted violó mi domicilio, lo estoy sacando de mi casa porque violó mi domicilio. Todo tipo de práctica religiosa ha sido reprimida en Cuba desde sus inicios, y los pastores apostólicos denuncian que las autoridades castristas se aprovechan de la pandemia para reciar el hostigamiento contra los creyentes y líderes espirituales. Paralelamente al recrudecimiento de la represión por parte del régimen, crecen las protestas. La Comisión Internacional de Derechos Humanos condena la persecución y encarcelamiento a periodistas, artistas y activistas de derechos humanos en Cuba, y está monitoreando lo que califica como escalada represiva. También sigue aumentando el número de grupos que se obren para exigir un cese de las actividades represivas contra opositores y disidentes dentro de la isla. La ONG, Defensores de Derechos Civiles, Civil Rights Defenders, instó este jueves a la Unión Europea a seguir de cerca la situación del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, figura que ha logrado llamar la atención de artistas e intelectuales dominicanos que a su vez presentaron una carta abierta en la Embajada del Régimen. Durante décadas la izquierda intelectual dominicana mantuvo una posición de apoyo irrestricto al gobierno cubano y de oposición también irrestricta a todo aquel que pudiera hacer una crítica al gobierno cubano. La postura siempre fue que criticar al gobierno cubano era apoyar al gobierno de los Estados Unidos. Los tiempos han cambiado, este posicionarse de los intelectuales dominicanos frente al problema cubano me parece que tiene una enorme importancia de cara al mundo entero. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martí.